damas y caballeros sean bienvenidos a una transmisión más de lucha libre seleconce aquí su servidor israel vale que más vamos a dar rápidamente a todo lo sucedido todo lo que se vivió a cabo en la arena arena gdl muchísimas gracias a todas las personas que están conectando que se encuentran aquí que siempre nos brindan su apoyo ahora sí que tenemos una noche noche campeonato noche real y hoy por hoy vamos a disfrutar de las primeras luchas nada más y menos a mi lado derecho se encuentra el buen jos daniels muchísimas gracias creyó real vale así como iniciamos este gran evento donde todas las arenas se van a enfrentar nada más y menos por un trofeo algo tan importante para darle como la división o da entender tiene la mejor arena y representando a una marca a una sola arena así es nada más y menos vamos a tener un royal rumble bastante peculiar un rango rumble bastante creativo y sobre todo muy muy pero muy frenético claro que así inmediatamente así es como comenzamos este primer resumen donde vemos sexy violencia hará de bartok en contra de chica tormenta y la misma náutica ahí vamos a ver como las representantes de la arena santamaría estaban siendo acribilladas y golpeadas por la representante de la nueva generación de lucha libre así como chica tormenta y la misma náutica ahora sí que estamos viendo también una náutica que está portando un color bastante oscuro está portando prendas bastante negras es la primera vez que la vemos así y creo que sí una náutica que ha buscado la manera de una vestimenta totalmente distinta ha mejorado mucho desde su llegada a la arena coliseo de guajara y así vemos cómo se llama la primera caída de esta lucha vamos inmediatamente con ese tremendo lazo que lo lleva chica tormenta dominando muy bien y náutica dominando a la misma luchadora sexy violencia y qué raquetazo que le acaba de tronar puramente en el mismo pecho y vamos a ver cómo le está tratando de estrangular a la misma raya artok estas luchadoras con experiencia una de la arena coliseo de guajara y otra de la lucha libre triple a la tres veces estelar la que pertenece a un equipo parte de los viper ahora sí que la mismísima chica tormenta se encuentra arriba del cuadrilátero y pues ahora sí que mi estimado jose danes no quiero arruinar este resumen pero pero pues ya ya al menos ya sabemos quién va a ganar o tú qué opinas y creo que sí ya ya sabemos quién va a ganar creo que esta era una lucha por campeonato el campeonato de de arena santamaría presimac pero vamos a ver cómo hará de hartok busca las espaldas plana sexy violencia también y la segunda caída que se le llevan las campeonas de la arena santamaría presimac así es como sorprendían a la misma náutica y a chica tormenta vamos inmediatamente con la tercera caída de esta lucha la misma sexy violencia se lleva unas tremendas patadas en cascada volado por encima a nadie abartó con ese enganche brinca por encima su oponente inmediatamente creo que está buscando ese tremendo enganche para náutica tremendo tremendo enganche así es como lo sorprende con esa filomena la misma náutica así es como con tan solo continuamos con esta lucha rápidamente busca la cadera para poder derribar la mi buen jos daniels inicia el conteo dice 12 pero cuidado porque tan solo chica tormenta ingresa al cuadrilátero para poder así interrumpir ese conteo yo lo decía que recordando los aficionados que nos encontramos en el chat en vivo usted puede comentar cualquier cosa que está viendo en sus pantallas a través de lucha libre selecón se ayúdanos a comentar desde qué lugar usted nos está viendo en esta transmisión desde una colonia desde un municipio desde un lugar de la república mexicana desde cualquier lugar del estado ayúdanos a comentar para tener registrado desde donde nos están viendo ustedes muchísimas gracias a las personas que nos están viendo y sobre todo pues que más cosas años también agradecer que ayúdennos a compartir a dejar su reacción y rápidamente estamos continuando con este breve resumen como tan solo le está paseando por el centro del cuadrilátero como la tiene le acaba de agarrar del cuero cabelludo del mismo cabello al parecer le va a doler la cabeza como si alguien le hubiera espera espera jos danes así es como tan solo le está brindando la victoria le están jalando una vez más el cabello chica tormenta se encuentra muy molesta por esto por esto que acaba cometer el mismo hipócrita pero pues ahora sí que yo le aplaudo hipócrita está bastante bien y que lo que decía al parecer hemos visto que han golpeado duramente a estas luchadoras pero parece que chica tormenta ha pedido el micrófono para dar alguna conversación de lo sucedido de esta lucha como están acribillando a la misma red de art talk creo que estamos viendo una tremenda trifulca creo que acaban de dar tremendamente mucha rudeza en esta lucha y vamos a escuchar chica tormenta una lucha anunciada por los camponatos como toda una profesional vine y me presenté pero sabes que no me interesan sus camponatos yo vine a partir de su madre acabo escuchar por parte de chica tormenta que ella no le interesa esos campeonatos de la lucha de arena santamaría prisma pero vamos con este resumen el mismo enviado que ágil y habilidad que se carga este hombre que trae bien el estudio de la lucha libre ahí estamos viendo el enviado que rápidamente lo acaban de sorprender con esa filomena inicia con ese juego de cuerdas se desliza por esas espaldas y lo acaba de sacar el cuadrilátero pero mira no más como lo está llevando el mismo vegeta el mismo vegeta 777 ahora sí lo está llevando al mismo el mismo rey águila con esas patas en cascada y también el mismo enviado ahí estamos viendo una vez más el mismo vegeta ya hace bastante tiempo que no lo hemos visto arriba el cuadrilátero luchar aquí en la arena gdl y ve nomás como tan solo enviado y el mismo vegeta están sorprendiendo a estos luchadores sigue lo que sí lo acaba de sorprender muy bien y ahora sí lo lleva que dominación que castigo que acaban de hacer el mismo vegeta y también el mismo enviado pero vamos a ver que lo llevan ahí entre las cuerdas pero vamos a ver mira nomás lo que está haciendo enviado es un suicida ve nomás tremenda mortal que se acaba de llevar a que acaba de llevar a cabo así es como tan solo lo está sorprendiendo el mismo rey águila le está aplicando le está haciendo que se que se rinda y abajo el cuadrilátero también continúa las acciones muy bonjos daniels si continúa las acciones de abajo del cuadrilátero pero vamos a ver y mirar también cómo viene con ese tremendo lazo se acaba de equivocar enviado viene no titán llevando con ese tijerazo domina muy bien a ambos luchadores y que lance que se acaba de lanzar con ese tope con hilo ve nomás ve nomás esa mortal hacia atrás así es como tan solo cae sobre toda la humanidad y ve rápidamente rey águila sale con ese estilo de torniquete por encima de la tercera cuerda y continúa las acciones ve nomás tremenda lanza que acaba de dar vegeta pero cuidado porque el mismo nuevo titán acaba de ser sorprendido con esas patadas voladoras sí claro que sí ahí lo lleva con esa filomena lo conecta ambos hombres tirados se están jugando al duelo de raquetazos en este resumen vamos a ver cómo rey águila lo lleva con patadas en cascada pero el brazo el brazo se ha lastimado a vegeta 77 le acaban de lastimar el brazo mi ojo daniel pero ten cuidado porque tan solo saque de bandera no titana es el mismo enviado y no más lo recibo con ese codazo toma la altura y sale tremenda combinación rápidamente inicia el conteo que dice 1 2 dice número 3 impresionante como se va en esta caída estamos a punto de ingresar a la lucha de la copa que todas las arenas estuvieron participando una arena esperanza a una arena tonaltecas una arena guajara la promotoras como promociones impacto ngl y demás promotoras hemos llegado a la lucha super estelar donde vamos a ver que ambas marcas los representantes de cada marca van a buscar ese trofeo tan merecido y que vale tanto ahora sí que todas las arenas las más famosas de aquí de guadalajara guadalajara jalisco y no solamente guadalajara jalisco también de otras partes de jalisco están aquí reunidos para llevarse ese ese trofeo va ahora sí que van a por todo y claro que sí en este bate battle royal donde vemos inmediatamente como ruiz santana está presionando la mano el mismo el mismo giro y vamos a ver cómo inmediatamente el hijo el cosaco también hacia maravilla azteca muchas caras conocidas a underpen ya destapado de la misma máscara también magisterio representando la marca de la de la misma arena de esperanza maravilla azteca de la arena jalisco golpea duramente al hijo el cosaco y usted comenta aquí cuál es su arena favorita comenta aquí directamente a través de lucha libre selecónce cuál es su arena favorita y aquí dice verónica castro dice mi arena favorita es la arena guadalajara ahí está ahí está ahora sí que tenemos a una muchacha que es 100% de guadalajara le gusta la arena guadalajara creo que sí y a ver aquí la pregunta jos daniels a que a qué arena te gusta ir a mí a la guadalajara a la tonateca hay no tantas arenas que ya yo no sé de dónde agarrar pero me emocionan todas todas me emocionan que muy bien muy bien jos daniels y pues ahora sí que en este evento tenemos un serio problema un serio problema en donde en donde nos hace falta cámaras para poder grabar todas las partes todos los ángulos del mismo cuadrilátero porque son en serio muchísimos luchadores arriba del río y creo que si hay muchísimas y y fíjate que en este battle royal siguen ingresando más luchadores siguen ingresando cada dos minutos están ingresando diferentes luchadores como el ingreso sexy chona está ingresando pero están muchos luchadores que están llegando a este río y vamos a ver repletamente de muchos luchadores en este río ahora sí que mi buen jos daniels estamos viendo como tú lo comentabas estamos viendo a la sexy chona que nada más y menos ídola de allá de la arena no a santa maría está llegando aquí a la arena gdl está llegando con todo aquí comenta rodrigo rugido ruiz santana es el mejor y de todos los tiempos a caray caray rudy santana no lo sé no lo se me hace dudar yo le voy por los hermanos más recién jalisco en mi opinión y real bala eso sí concuerdo contigo mi buen jos daniels pero hoy por hoy estamos viendo este battle royal que se está llevando a cabo estamos viendo como tan solo están intentando castigar esa pierna así que lo está posicionando estamos viendo diferentes ahora sí que me quedo sin palabras ya muchísimos luchadores si estamos viendo demasiada acción en diferentes lugares del cual el átero vemos como el mismo ares está golpeando ahí a uno de los contrincantes dar power ha ingresado vemos a un príncipe ángel demasiadas acciones que estamos viendo mario gael bailas que que no saben transmisión gregorio hernández águila también y che vos saludos que dice que comenta aquí saludos saludos ahora sí que estamos viendo jos daniels que acaba de ingresar acaba de ingresar el mismo el mismo colorado y ha ingresado el mismo colorado y ahora sí vemos como el hijo del cosaco está enfrentando toma y daca toma y daca con esos raquetazos también ahí del otro lado el mismo extreme flight siendo acribillado por el mismo sádico que han tenido una rivalidad en guanato calco crew y también vemos que del otro lado también el ingreso de del mismo sobek y también está llegando pues nada en si menos el mismo sniper el otro lado vemos también a ruiz santana tratando de eliminar al mismo traigo creo que estamos viendo ya una tremenda lucha campal de muchos luchadores que son ídolos en guadalajara y que más ahí vemos como extreme flight sigue amaldratando al mismo luchador de la lucha libre de línea ahí estamos viendo como tan solo está ingresando sniper sniper que lo acaba de recibir con tremendo raquetazo hasta rey tritón ahí estamos viendo también diferentes acciones tanto atrás adelante cercas de la cámara ahí estamos viendo aún ahí estamos viendo al mismo stream el mismo stream fly y pues venga ahora sí que vamos a continuar con esto si vamos a continuar porque sólo falta estoy esperando el momento que llegue el mismo rayman y que suelte raquetazos ahí vemos un pequeño estar que viene lastimado de aquella lucha en la arena tonalteca con los de la ciudad de méxico que quedó totalmente quemado en la misma espalda no solamente quemado cortado torturado pisoteado fue totalmente una masacre para el mismo pequeño estar ese pequeño estar que se la trae con todo un sniper que es el francotirador de la lucha libre vemos cómo está amagando unos contrincantes y está llegando demencia por parte representante de la ene duge arena roberto paz ahí estamos viendo demencia que acaba de ingresar como tú lo comentas con daniel y ve nomás como tan solo el cuadrilátero está repleto de luchadores el espacio el espacio ahora sí que está totalmente lleno y aún siguen subiéndose más y están subiéndose más luchadores contemporáneos el luchadores del pasado el presente se están dando presente esta misma noche y que más estamos viendo que está ingresando el hombre el el rey de raquetazo el mismo rayman el campeón de promociones impacto el promoción el campeón de promociones victoria perdón está ingresando a este ring y está viendo muchas víctimas al duelo de raquetazos es correcto recuerden rayman el rey del raquetazo pues ahora sí que esto va a ser bastante bastante interesante todos sabemos que tienen diferentes escuelas todos sabemos que están preparados tienen diferentes maestros y así mismo pues vamos a ver quién va a ser el que se lleve ese trofeo sí sí un trofeo que créeme que ahí lo tienen y que nada más y menos muy brillante que muchas personas de cuidado con el trofeo también que no lo vayan a golpear o tumbar porque es algo muy valioso algo que puede quedar para para los mismos luchadores en este histórico enfrentamiento de arenas donde vemos que también ha ingresado el mismo luchador de la joker que ha representado también en el gll vamos a ver cómo sniper va a tratar de buscar la eliminación del mismo joker y está llegando también el gallo se está dando duelo de raquetazos también acabamos de ver a grey eco que acaba de ingresar el cuadrilátero ahí al fondo lo estamos viendo está portando esa playera esa playera azul y también estamos viendo como paimon está intentando sacar del cuadrilátero al mismo sniper si vemos cómo se trata de eliminar el mismo paimon ahora sí creo que todos están representando la camiseta vemos como grey eco trae la camiseta de presimac arena santamaría vemos como extreme fly que eliminar al mismo príncipe que exhal que en su momento príncipe que exhal y el mismo extreme fly se dio un gran mano sensacional wow cuidado cuidado está a punto de tocar el piso el mismo extreme fly cuidado cuidado porque ahora sí que estamos viendo como pobrecito pobrecito estamos viendo al niño mismo pequeño star que está siendo torturado ahora sí por en manos del mismo gallo el mismo gallo que sigue acribillando tratando de golpear a sus rivales y que más ayúdanos a comentar desde qué lugar nos están acompañando regálenos una reacción si le encantas la sombra cualquier cosita ayúdanos a reaccionar sobre este evento este vídeo que está viendo en transmisión dar power sigue golpeando derechazo en puño limpio en puño limpio lo sigue golpeando pequeño star es el primero eliminado cuidado cuidado ahí tenemos el primer eliminado pequeño star a ver si que pues bueno pequeño star ehm que arena representa representa la arena de esperanza el mismo pequeño star gracias por participar gracias gracias pequeño star gracias por estar aquí pero ahora sí que muchísimas gracias y adiós sí que sí vemos como están tratando de forzar las mismas piernas del príncipe que exhal tocando el mismo piso vemos inmediatamente ahora sí como tremendas imágenes el público totalmente emocionado gritando a sus mismos ídolos un saludo para jesús manuel muñoz farías que está viendo esta transmisión y vemos como el nuevo paimon con una tremendo vestimenta eliminan a uno de luchadores del lucha libre línea grey yeko acaba de eliminar a uno ahora sí que hace unos instantes acabamos de ver como el gallo eliminó a pequeño star y ahora sí que grey yeko acaba de eliminar a otro luchador acaba de eliminar a otro luchador vamos a esperar el momento me gustaría ver un rayman con ese trofeo un gallo o la nueva generación que es extreme fly o también a un draego el que está tratando de golpear a un sobek también representante de otra marca vamos a ver como ruiz santana está tratando de cuidar también y muchos luchadores que están tratando de ser equipos para eliminar a sus contrincantes o de otros lados no así es me ven jos daniels hoy por hoy esto está bastante reñido porque estos muchachos obviamente tienen en mente estos muchachos vienen no con juegos vienen ahora sí tomárselo en serio y darlo a darlo con todo arriba del cuadrilátero porque obviamente quieren representar llevarse ese trofeo a casa hacia su propia arena si quiere llevarse ese trofeo y ve cuantas personas de de la marca azul que es de presimac que al traer una camiseta vemos como el gallo quiere eliminar al nuevo príncipe que exhal gredecu también golpeando creo que muchos que quieren tener ese trofeo de mañana y cuidado con el mismo hijo al cosaco trata de regresar por abajo de la cuerda y es por un momento pensaba que iba a ser eliminado por un segundo iba a ser eliminado y el gallo estrangulando príncipe que exhal pero hay que recordar que es por la tercera cuerda no por la segunda ni por ni por la primera así es todo es por la tercera cuerda como tú lo comentabas ni la primera ni segunda pero ahora sí que acaba de ser espera espera no 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 reconozco quién es el chile júnior ha sido eliminado el mismo chile júnior representante de la arena roberto paz ahí estamos viendo como uno de los integrantes de la roberto paz y así es como tan solo acaba de ser eliminado acaba de salir impacto una vez el mismo luchador príncipe que exhal representante de promociones impacto ha sido eliminado el hijo del cosaco también tratando de amagar y creo que han golpeado engañó joker al hijo del cosaco pensó que iba a ser sociedad con el hijo del cosaco y también le tocó una tremenda paliza cuidado con su bebé y lo llevan con tremendo golpe y lo es sido eliminado magisterio perdón acabamos de ver ya varias veces como el mismo hijo del cosaco jos daniels que lo han intentado eliminar y no han podido y no han podido para este hombre parece pues un tarzán agarrándose de la misma cuerda tratándose de tratar de durar tanto tiempo en este eliminatoria de battle royal vemos como rey tritón se está enfrentando con el mismo sniper también joker con el mismo cometa galáctico vamos a ver como ruiz santana es uno de los que han tenido experiencia en esta batalla real también el que ha tenido experiencia es el mismo gallo rayman y también greteku hombres que ya han pasado por este tipo de luchas que están tratando de quedarse creo que los primeros que van pueden hacer eliminados son los jóvenes o tal vez nos pueden impresionar no puede ser puede ser recuerda que pues la experiencia contra la juventud es muy impresionante más sin embargo yo opino que aquí lo importante es que también los educan y los entrenan los los grandes hacia los jóvenes como los entrenan claro que sí como importante pues el sacrificio el sacrificio nada más y menos la amor y la pasión la dedicación a la lucha libre esto lo que provoca y príncipe ángel casi es aventado por la encima de la tercera cuerda un rey tritón que lo vimos un momento el arena méxico luchador que fue sorpresivo llegar a en héroes inmortales en lucha libre triple a y hoy lo vemos aquí en guajara siendo uno de los luchadores fuertes en guajara vemos como el gallo sigue enfrentando a rayman se ha topado con rayman no se habían enfrentado en esta batalla real creo que están quedando menos luchadores y ya se están viendo las caras el mismo rayman y gallo así es como tú lo comentas jos daniels ya acaban de ser eliminado algunos que otros algunos luchadores pero ve nomás como acaba de salir lo acaban de aventar a ver si que lo mandaron a volar y así es como acaba de ser eliminado ha sido eliminado el mismo príncipe ángel vemos como sniper está golpeando al hermano del príncipe ángel cometa galáctico y se está limpiando el sudor la falta de respeto para la marca representante las botas las botas también se las acaba de limpiar jos daniels ve nomás como tan solo se acaba acaba de perder la paciencia y lo reciba con ese raquetazo si si ahí vemos una realidad muy casada entre cometa galáctico y ruiz santana pues que han llegado a la lucha de máscara contra cabellera próximamente se van a enfrentar en nueva generación de lucha libre próximo evento 26 de marzo compren sus boletos va a estar un charly manson un cibernético luchadores de mucha emoción que ustedes pueden estar ahí están atentos a las redes sociales de nueva generación de lucha libre ngll y que más ver el cartel y a preguntar por los precios populares ya se les sabe en el 26 de marzo esténse al pendiente aún todavía falta más sin embargo ha que apartar con tiempo porque los boletos se acaban rápido si porque al rato te tocan el esquinero y no alcanzas a ver jajaja y no puedes ver y uno queje jajaja pero sí 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 aparten sus boletos rápido y aparten sus boletos es un evento tan importante que una sola vez se puede vivir y payman ha sido eliminado por la tercera cuerda el mismo sniper acaba de ser eliminado ahora sí que estamos viendo cómo están siendo eliminados rápidamente uno tras otro no ni siquiera pasa ni dos minutos y están siendo eliminados ahí estamos viendo cómo el cuadrilátero está quedando más y más pelón está quedando más pelón le ha quedado pelón pero todos viendo inmediatamente ahora sí como el sniper y el niño sin fly a punto es eliminado y perdió otro la peló así que digas acaba de ser eliminado jos daniels ahí ve nomás como demencia ya lo quieren eliminar también demencia se aferra a las cuerdas se aferra al esquinero no lo quiere soltar ve nomás como tan solo lo empujan lo empujan parece que va a ser eliminado pero no porque se regresó por la segunda cuerda está poniendo resistencia está poniendo resistencia pero parece que hay reclamos por el mismo sádico y el mismo payman diciendo que que se van a vengar próximamente parece que hay amenazas por parte de los de estos luchadores en la nueva fe payman y sádico han sido eliminados solamente queda el mismo ruiz santana representante de nueva generación de lucha libre rey tritón sigue golpeando también al mismo demencia creo que aquí no hay ni peso ni estatura están viendo que todos se están enfrentando entre sí no hay familia no hay amistad aquí están buscando pues nada más y menos la victoria y el trofeo es correcto los danes lo tienen que dar todo lágrimas sudor sangre si se puede pero por el momento no porque no es lucha extrema solamente es lucha libre y vamos a continuar con este torneo y ese torneo donde veamos como delirio está eliminando al mismo traigo para quedar bien con su misma marca representando están viendo como yo que lo resorte en tras cuerda lo hace volar rayman el rey tritón están haciendo sociedad entre ambos y ahora están golpeando al más gigante representante de presi mag que creo que van a batallar un poquito por eliminar al mismo grande es el único es el único por parte de la empresa ya es es el único que queda es el único que queda por parte de presi mag y parece que están está ingresando al mismo referee el vino hipócrita y ahora creo que están dando indicaciones para nuevas reglas en esta lucha porque hay que recordar que van a ser diferentes reglas para ser con para conseguir este mismo trofeo y ahora nos vamos a ir inmediatamente por por el movimiento de llave contra llave o por eliminación de contado de tres así es con danes ahora sí que en unos momentos más ve nomás como demencia acaba de golpear la cámara cuidado muchacho tan solo demencia que ya lo quieren eliminar pero hay que recordar hay que recordar que es por encima de la tercera cuerda y decía creo que ahora sí estamos viendo que esto va a ser una lucha por conteo y movimiento de llave contra llave trata de delir y el mismo rayman trata de eliminar el mismo gallo por rendición y parece que el gallo se está rindiendo y ahora el gallo va a tener que equipo con otro luchador el mismo rey tritón lleva con semibombazo al mismo joker y le dice que hay el mismo red de eco rayman quítate rayman porque ahí te voy ahí va y va rápidamente con ese juego de cuerdas y sale a sí mismo acaba de caer en el centro del cuadrilátero lo acaba de aplastar 1 2 3 y así es como tan sólo acaba de ser uno más eliminado el mismo joker ahora fíjate lo que ha sucedido parece que el mismo joker y el mismo gallo van a tener que hacer equipo para la siguiente eliminación de la siguiente lucha por la copa y vamos a ver que también han sido eliminado sniper pero vemos cómo de eco está abarratando al nuevo rey tritón y también rayman vamos a ver cómo se estrella se chocó no encontró rey tritón y parece que lo saca por encima de la banda vamos a ver cómo lo lleva con ese tremendo bofetón el mismo rey tritón buscando aire volando con ese tijerazo raca rana lo pudo cargar al mismo rey de eco de alirio también elimina el mismo mismo de eco y parece que se une a una de las parejas que van a ser contados con la siguiente eliminación así es mi buen jos daniel soy por hoy estamos viendo cómo se encuentra el lirio arriba el correlatero rey tritón estamos viendo también un rayman estamos viendo tres luchadores arriba del cuadrilátero ahí estamos perrón ahí estamos viendo demencia por un instante se me olvidó se me olvidó pero estamos viendo cuatro cuatro luchadores ahora sí que están dando las indicaciones de cómo serán las siguientes reglas si las próximas reglas vamos a ver cómo va a quedar esto entre rey tritón delirio y el mismo demencia parece parece que se están yendo con el más fuerte el que ha sido más longevo el hombre que pues tiene más experiencia en la lucha libre rey entonces lo están preparando ahora sí listo para volar y va a volar rey tritón volando con esa godi recorrándome a godi guerrero con esa plancha 1 2 y 3 y está ha sido eliminado ahí está rayman acaba de ser eliminado falta uno ahí estamos viendo a rey tritón delirio demencia están haciendo tremenda combinación así es como tan solo inicia el control rápidamente 1 2 dice número 3 y ahí lo tienen y ahora sí creo que los luchadores han quedado en equipo al parecer van a tener que hacer tregua en los mismos luchadores de otro equipo para enfrentar a otro equipo y vamos a ver que ahora demencia y el mismo delirio van a hacer equipo contra otros equipos en la siguiente eliminación que van a hacer por parte de la ena guajara pero quién será quién será jos danes quiénes subirán arriba al cuadrilátero quiénes van a ser los próximos ahí estamos viendo el mismo gallo como acaba de ingresar con esas patadas en cascara a que se acaba de equivocar el mismo delirio y el gallo está llegando con todo el rival del cuadrilátero en compañía del mismo joker si claro que sí creo que esta siguiente eliminación va a ser el mismo yo que el no gallo en contra delirio demencia ahí está navegando con patadas al mismo delirio traten golpear una vez más y parece que estos hombres están adueñándose del ring creo que están haciendo una tremenda tregua para enfrentar a el mismo delirio el mismo demencia para eliminarlos de este torneo del de la misma copa la noche real estamos viendo que está este evento la noche real se está llevando bastante frenético me van jos danes tremenda combinación acaba de posicionarlo lo recibe con esas patadas en cascada en todo el rostro inicia el conteo 1 2 pero qué pasa porque tan solo gregeku sniper acaban de ingresar acaban de interrumpir arriba del cuadrilátero y hay que recordar que también tenemos otra agrupación que es el mismo sniper y el mismo gregeku para enfrentar al mismo gallo y también al mismo luchador que el joker ahora sí creo que han hecho equipo para tener que hacer treguas diferentes marcas representativas vamos a ver como sniper derriba un poquito al mismo del gallo pero ahora sí cuidadito cuidadito que ahora sí lo van a estronar cuidado porque tan solo acaba de caer todo el mundo le acaba de caer al gallo y así es como tan solo gregeku está dominando en compañía de sniper pero el sniper acaba de ser derribado lo acaban de sacar con ese derechazo del cuadrilátero y ve nomás como acaba de ingresar rayman y el mismo rey tritón esta es la segunda la siguiente pareja de eliminación el mismo rey tritón el mismo rayman han ingresado para ahora enfrentar al nuevo gregeku vamos a ver cómo tratan de derribar un saludo para mara delgadillo alberto ángel sosa andrade y también el mismo arena tonalá que nos está viendo y tortas lucho que nos está viendo en esta transmisión tortas lucho muchísimas gracias por estar aquí ya próximamente ahí estaremos arena tonaltecas hoy hoy arena tonaltecas se transmite en unos momentos más y hoy tendremos lucha libre tendremos evento de la arena roberto paz en transmisión y también evento de la arena tonaltecas 3 eventos en transmisión a través de lucha libre selego 11 lo vivido de esta semana y no se les olvide el viernes arena santamaría también en transmisión vamos a ver cómo el mismo sniper está tratando de eliminar al mismo rayman queda al mismo rey tritón adentro de cuadrilátero y ahora sí está tratando de llevar con ese raquetazo el francotirador de la lucha libre el mismo sniper también rey tritón lo arremata con ese tremendo raquetazo y rey tritón está buscando ese tremendo mortal hacia adelante ve nomás tope tope con hilo joss daniels como se acaba de llevar a cabo que se encuentra de tirado rey tritón pues todos todos se encuentran tirados pero así es como tan solo el gallo el mismo joker están amenazando con volar y ahí estamos viendo cómo la lucha está continuando abajo del cuadrilátero y está continuando debajo del cuadrilátero vemos como rayman le está poniendo la tunda al mismo sniper no le permite ingresar al mismo rey también tiene paliza para el mismo grego el mismo rayman no le importa la altura ni lo enorme de sus rivales enfrenta a cualquier rival y creo que ahí está la celebración del mismo gallo y el mismo joker que acaba de eliminar a una de las parejas un saludo para miguel flores santos ahí lo tienen ahí lo están viendo así es como tan solo hipócrita les está diciendo que ellos que ellos son y ellos son la eliminación y creo que algo representativo por el moda de q pues que me emociona tanto es a ver por el inicio de este evento veamos como que la de q se pintaba la cara recordando un homenaje al mismo supermuñeco correcto joss daniel lamentablemente la semana pasada tuvimos muchas pérdidas lamentables ahora sí que una tras otra y en el mismo día y también los siguientes días ahora sí que es la condenada muerte se puso de acuerdo en llevarse a varios luchadores al al ring celestial y creo que sí a varios también el locutores también al rudo ribera pero estamos viendo como el mismo gallo y el vino yo que al parecer nos están dando en comunicación por medio del micrófono que ahora el gallo y el joker para tratar de enfrentarse entre sí entre estos dos luchadores se van a disputar en la misma con la misma copa de noche real ahora sí que se está poniendo bastante interesante joss daniel en unos instantes pues no sea lo mejor y qué tal si se da rayo con el rayman perdón rayman contra gallo y claro que sí creo que sería en otro momento ver rayman contra gallo pero vamos a ver esta eliminación y creo que han quedado los dos últimos de este torneo el mismo gallo y joker y creo que el mismo gallo está totalmente enojado porque quiere eliminar pues el que fue su ex compañero en esta alianza en este torneo y ahora que ha quedado estos dos hombres el mismo joker y el mismo gallo representante de la arena guajara y representante de nueva generación de lucha libre esta alianza se acaba de terminar así es como tan sólo el gallo está con todo está dando más del cien por ciento al mismo joker y pues ahora sí que estamos viendo que gallo representante de la arena gdl joker de la ngll están con todo pues ahora sí que vamos a ver quién se va a llevar este trofeo a casa y creo que sí como tú lo comentas quién se va a llevar ese trofeo a su misma marca quién es la marca superior a la empresa o a la promotora que pertenecen a ellos vamos a ver cómo le dan más y como yo que está llevando con esta herramienta hot slip lo busca con ese enganche duramente hacia la misma lona 12 y parece que esto va a terminar casi 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 por un pelo de gato se iba a terminar todo esto el mismo joker le estaba diciendo que cuenta rápido que cuenta rápido pero ahora sí que está contando bien yo yo creo que está contando bien y está contando muy bien el mismo el mismo rufián de oro uno de los mejores referentes vamos a ver cómo esquiva el golpe viene de esas patadas en zancadilla hacia el mismo gallo busca la espalda es plana la desesperación de joker y ahora sí bueno casi por unos instantes se iba a acabar todo esto pero espera josanes ahora sí que estamos viendo hoy por hoy que están bastante desesperados estos muchachos estos jóvenes se encuentran muy muy desesperados ya quieren llevarse ese trofeo a casa y es de que llevar ese trofeo vamos a ver inmediatamente ahora sí las consecuencias de esta lucha vamos a ver como yo que se ha comido al esquinero el mismo gallo pone resistencia ahora sí le pone la misma regla del 2 y lo lleva con zancadilla y ahora sí espaldas plana 1 2 y parece que nada también lo vuelve a botar así es como tan solo se impulsa para interrumpir ese conteo y joker lo tenía bastante sencillo para tomar cuerdas y aún así dijo no voy a tocar cuerdas voy a impulsarme para poder aventarlo y creo que sí creo que se ha impulsado muy bien el impulso de ambos luchadores esquiva el golpe el nuevo gallo lo retiene una vez más creo que lo tiene con esa patada por un momento oye la y muy movimiento el movimiento prohibido el movimiento prohibido que no hay un lado ahí está joseña sacan así es como tan solo lo está culminando número 3 está pasando por el mismo joker ese movimiento está prohibido en la comisión de box y lucha en el estado de méxico está prohibido ese movimiento a muchos luchadores lo han quedado inválidos y creo que a muchos luchadores han quedado mal por ese movimiento del martinete es correcto joseña como tú lo comentas el famosísimo martinete y pues hoy por hoy estamos viendo cómo están ingresando turi júnior estamos viendo a la de can y ahí están viendo damas y caballeros en el trofeo ahí lo tienen y se les van a entregar al mismo joker nada más y menos representante de ng ll ll creo que al mismo referee rufián ha declarado como ganador de esta lucha al mismo joker representante de la nueva ganación de lucha libre un hombre que ha tenido mucha suerte en la lucha libre así también en la arena coliseo guadagajara hombre que tiene experiencia en muchos lugares de la lucha libre en guadagajara y hoy vemos cómo se lleva una noche tan gloriosa una noche pues tan dedicada al día del amor y la amistad así en este día tan festivo del amor y la amistad así es cómo se lleva este gran trofeo esperemos que el mojó que pues haga una fiesta de pues de esta misma noche una gran fiesta porque se merece para el mojó que y también para la marca ahí estamos viendo los danes que la verdad me quedo me quedo tartamudo me quedo sin palabras no la verdad me quedo sin palabras quedo sin palabras como yo que se acaba de llevar la victoria y pues ahora sí que acaba de ser un movimiento totalmente prohibido como tú lo comentabas y un movimiento que los años 80 90 ha sido prohibido este martinete pero al parecer hemos visto que atención médica para el mismo gallo que está llegando pues pues en este lucha en este final de esta lucha hacia el mismo gallo y creo que estamos viendo un gran final que el mismo joker se ha llevado este trofeo en la noche real y también que más gracias por acompañarnos en la transmisión a través de lucha libre selecónce y no se les olvide pues ingresar en unos momentos más tenemos transmisiones evento de la arena roberto paz un gran evento y al último tendremos arena tonaltecas muchísimas gracias por estar aquí sean en contacto con nosotros en unos momentos más nos vemos con nosotros